Es domingo día del Señor y la iglesia nos invita a partir el pan de la Eucaristía y a escuchar la palabra del Señor. Justamente para la liturgia de la palabra de este domingo 19 del tiempo ordinario, el evangelio que se nos presenta está en San Mateo capítulo 14 versos 22 a 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe de los cristianos no es sólo creer que Jesús es el Hijo de Dios, es también creerle a Jesús. Es confiar en su palabra, obedecer su mandato, seguir por su camino, confiar en Él absolutamente toda nuestra vida. El Evangelio de hoy nos presenta la figura de Pedro, el modelo de la fe. En Él, esa fe alcanza toda su plenitud, pues no sólo cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, sino que está además dispuesto a hacer todo lo que le pida. Pedro está convencido de que si Jesús le pide hacer algo, Él podrá hacerlo. No con sus fuerzas propias, sino con las de Dios. Los discípulos atemorizados ven, según el Evangelio de hoy, caminar a Jesús sobre aguas turbulentas. Su temor desaparece al constatar que es Jesús, pues su presencia se ve en el alma, aún en los momentos más difíciles. Pero sorprende la tenaz confianza de Pedro en Jesús. Mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Basta oír la orden del Señor para lanzarse confiado. No es temeridad de Pedro. No es imprudencia suicida. Es simple y llanamente confianza infinita en su Señor. Ya en otro pasaje del Evangelio, esa confianza de Pedro aparece en toda su grandeza. En efecto, Él, experto pescador, alguna vez estuvo echando las redes toda la noche de manera infructuosa. De repente Jesús, que no era pescador sino artesano, le recomienda echar la red en un lugar determinado. Pedro simplemente acata diciendo, porque tú lo dices, lanzaré las redes. Y habiéndolo hecho, la pesca fue abundante. Seguir la palabra de Jesús, seguir su camino, seguir la misión que nos ha dado, aunque las cosas no parezcan lógicas, es condición para ser auténticos discípulos de Jesús. Y es la condición para conseguir la eficacia en lo que se nos ha encomendado. No obstante, Jesús cuenta con nuestra humanidad y con la posibilidad de la duda que tan frecuentemente nos ataca. Por eso, no se nos presenta hoy como el que ordena y se retira, dejándonos a merced de nuestras débiles fuerzas, sino como el que nos invita a confiar y está ahí para darnos la mano cuando la fe y las fuerzas flaquean. Eso sí, la confianza para lanzarnos debe estar siempre en Jesús, y la petición de ser ayudados debe estar también dirigida a Jesús. Él es quien nos fortalece para iniciar la obra, nos sostiene en ella, nos auxilia para cumplirla, y nos acompaña con su fuerza hasta el feliz término. Muchos cristianos hoy han hecho la experiencia de Pedro, entregar el timón de su existencia a Jesús, no como aniquilamiento de la propia personalidad, sino como camino para llegar al modelo de hombre y de mujer que Dios Padre estableció para nosotros. Camino para alcanzar la estatura a que fuimos destinados, dirá San Pablo. Es que quien acoge a Jesús en su existencia no pierde nada, gana todo. Sin embargo, otros, aún cristianos, han contemporizado demasiado con las actuales tendencias de la sociedad, y no pocos, aún a veces con buena voluntad, se han construido un Jesús a su medida. A veces parece que es Jesús el que tiene que hacer la voluntad de estos cristianos, obedecer sus mandatos y hacerse su siervo. Escogen qué parte del Evangelio aceptan, se obstinan en exigir del Señor, a veces de modo desmedido el bienestar, la prosperidad, la sanidad. No podemos olvidar que la oración más original del cristiano es la de Jesús en Getsemaní. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y la de María en el momento de la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. La fe en el Padre Dios, en Jesús su Hijo, en el Espíritu que nos fortalece, es el presupuesto de la obediencia a su proyecto para nosotros. Quien confía en Jesús y hace lo que Él le pide, es capaz de caminar airoso en medio de las tormentas de la vida, y es salvado del desánimo ante la duda y el cansancio. Digámosle pues hoy a Jesús, si tú me lo mandas, así lo haré. ¡Gracias!